Hoy te voy a enseñar qué es lo que llevo en el día a día en mi mochila Topo Design. Comenzamos una nueva serie de vídeos en el cual te vamos a explicar cosas más en profundidad. Esta es mi mochila favorita. Se trata de la mochila Topo Rover Tech Backpack. El modelo Rover es realmente el más común de todos, pero este en particular tiene un par de mejoras, como por ejemplo la espalda un poquito más mullida y un hueco específico para el portátil en la parte trasera. En el otro modelo, este bolsillo está directamente en el interior. Pero vamos al grano. Te voy a enseñar exactamente qué llevo en mi día a día. Soy una persona bastante minimalista y práctica y me gusta llevar el menor peso posible, siempre cubriendo todas mis necesidades. Esta mochila tiene aproximadamente unos 22 litros y medio de capacidad. Y una de las cosas por las que la he elegido es porque tiene bolsillos laterales en el exterior de la mochila. Y esto para mí es muy importante por dos razones. La primera porque me da más accesibilidad a la botella de agua. Y la segunda es porque si se derrama la botella de agua no me va a manchar el interior de la mochila. Si te parece, vamos con la botella de agua que llevo conmigo todos los días. Es la colaboración de Herschel con Algen. Y en este caso yo utilizo la que mantiene el frío 24 horas. Lo bueno de esta botella es que en la parte superior nos cabe perfectamente hielo de cualquier tamaño. Sirve también de termo, pero en este caso yo la uso de botella de agua. En el otro bolsillo llevo una tacita de KeepCup en colaboración con ChelaClaw para recoger mi café favorito y mantenerlo caliente. Todo esto sin que se derrame, por supuesto. Así que ya los dos bolsillos laterales están cubiertos. En la parte superior hay un bolsillo bastante grande en el cual guardo principalmente mis gafas en su funda. Y también llevo mis llaves con el llavero de Victorinox por ChelaClaw. Que es una mini navaja suiza que me salva de montón de cositas durante todo el día. Y si ese día voy a querer utilizar la gorra, uso mi gorra plegable de ChelaClaw que me cabe perfectamente dentro de este bolsillo superior. Ya que es, como te he dicho, plegable. Inciso, todo esto que estáis viendo en la mesa no es mi mochila particularmente, ni mis accesorios, pero son los mismos. Quizás en algún color diferente, pero son los mismos. El bolsillo delantero que también está termosellado como el superior es el hueco ideal para guardar. En primer lugar, mi cartera, que en este caso es una Herschel Oscar. Es la más pequeña, del tamaño de un poquito más de una tarjeta de crédito. Y encima tiene cremallera en la parte superior por si tengo que llevar monedas o un pendrive aquí dentro. Y después, en estos bolsitos Topo Designs, el tamaño pequeño. Llevo el powerbank, cable de carga, un cepillito para limpiar el portátil y un paño de microfibra para lo mismo. Ya que constantemente estoy trabajando con cámaras de fotos o de vídeo y tengo que limpiar las lentes o las teclas. Y encima, como puedes ver, cabe perfectamente en la parte delantera. De hecho, es de la misma marca y está hecho para ese tamaño en particular. Ahora vamos con el bolsillo principal. Una cosa que siempre va conmigo es una bolsita de estas sostenibles por si tuviese que hacer la compra y no me cupiera todo en la mochila. En particular, yo uso de la Techera Club, obviamente. Y después, el resto de la capacidad del bolsillo principal suele ir destinado para una sudadera, un chubasquero o si tengo que llevar algo de más volumen. Dentro, como te comentaba, hay un separador que hay gente que puede poner el portátil ahí, pero yo lo que suelo poner es una carpeta semirrígida para llevar todo tipo de papeles que tenga que transportar por el trabajo. Y por último y probablemente lo más importante es el portátil. La mochila tiene un detalle muy interesante y es que la sujeción de las correas está en un lugar diferente para que cuando abramos el bolsillo del portátil, en caso de que se nos quedase abierto, al ponérnosla, no saliese el portátil volando. Esto es un detalle que no es menor y como puedes ver caben portátiles, en este caso es de 14 pulgadas, pero también caben de 16. Y esto es mi mochila del día a día que tiene garantía de por vida. Tienes en la descripción del vídeo todos los productos que aquí he mencionado y recuerda que esta mochila está disponible en varios colores. Y así nos vamos al modelo Rover en 15 más. Si te ha gustado el contenido, compártelo, suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo.